Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A Fuerza Armada de El Salvador seguimos sacando de las comunidades a los pandilleros que atentan contra la seguridad de los salvadoreños. El Cantón, El Espino, Arriba, Zacateco, Luka, La Paz, ubicamos a Edgar Ernesto, Membreño, Molina, alias Guaini. Membro de la 18R, en posesión de una pistola de aire, este hombo y posee antecedentes por agrupaciones ilícitas y tenencia. Cortación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego fue entregado a la Policía Nacional Civil de El Salvador. Durante patrullaje en conjunto con la Policía Nacional Civil, ubicamos en Colonia, El Milagro, Nahuizaco, Sonsonate, a José Ernesto, Reyes, Juárez, Caballito, poseído, palafrero de la MC-13, con función de extorsionista. No sea antecedentes por extorsión y agrupaciones ilícitas, se le incautó una porción de marihuana y una báscula. Seguimos ubicando a remanentes de las estructuras criminales. Saúl Alberto Guadrón Cubias lo ubicamos en Cantón Penitente abajo. Zacateco, Luka, La Paz se dedicaba al hurto y robo en la zona. Este homeboy, miembro de la 18R, con función de gatillero dentro de la estructura criminal, posee antecedentes por privación de libertad, actos de terrorismo y amenazas, fue entregado a la Policía Nacional Civil. Casa 25, Polígono 59, de Residencial Eco, Terra, Maquilis, Guad Santa Ana. Se realiza allanamiento con prevención de registro autorizado por la licenciada Claudia María Aveño Aguilar. Cuesa Tercera de Paz, Integina, Ciudad de Santa Ana. Esto relacionado a la búsqueda e incautación de evidencias. Por investigarse los delitos de lesiones y expresiones de violencia contra la mujer. Siendo víctima, la señora Frida Esther Martínez Hernández, de 37 años. Delito de disparos de arma de juego en perjuicio de la vida e integridad de las personas. Delito de tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de juego. Perjuicio de la paz pública en contándose detenido desde las 20 horas del día 38, 2023. Señor Merlin Ernesto Bojorge Zelayanda, de 57 años. Estos son delincuentes que esconden armas de juego en sus hogares. Es por estas razones que los jueces ordenan allanamientos. Casas donde pandilleros o delincuentes comunes esconden armamento. Estas armas ilegales que utilizan para matar personas. Son destruidas por el gobierno de El Salvador para que no se sigan utilizando para matar personas. Las capturas de remanentes de pandillas siguen vigentes. Están capturando pandilleros de las 18 revolucionarios y sureños. También siguen las capturas de miembros de la Mara Salvatrucha. Algunos de estos delincuentes les están hallando armas de juego. Que utilizan para matar personas inocentes en El Salvador. Se incaptan armas de fuego, droga y dinero en efectivo. A FGR con el apoyo de la policía desarticuló en Sonsonate una estructura de estafadores. Se dedicaban a inscribir en el CNR propiedad que no existen. Nombre de personas ficticias para luego venderlas a personas naturales. En el procedimiento fueron capturados Jaime, Ernesto, Arias, Flores, Edwin, Alirio, Polanco, Erazo. Julián, Enrique, Galicia, González, José, Armando, Reyes, Padilla. Quienes se les acusa de estafa agravada. Falsedad ideológica, falsedad material y tenencia de documentos falsos. Haciéndose pasar por apoderados legales. Los capturados elaboraban las escrituras falsas. Engañaban a personas naturales para obtener ganancias por inmuebles inexistentes. Las viviendas y oficinas de estos estafadores fue encontrada abundante prueba documental. Que lo relaciona directamente con los delitos cometidos. Estos mañosos no saben que con este gobierno no se anda jugando. Con ladrones que roban miles de dólares a veces hasta millones. Se está pasando lo mismo que le pasó a Ernesto Mason por ladrón. En estos momentos ese corrupto se está enloqueciendo en la cárcel. Esta es la guerra contra la corrupción que está librando el presidente Bukele. Muchos de estos mañosos han decidido abandonar el país. Monorman Quijano y el expresidente Mauricio Funes que ya no tienen valor de regresar a El Salvador. Hasta aquí las noticias por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal.